hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia ni tampoco un vídeo review sino este vídeo donde les voy a mostrar cuatro imágenes de una micro que marcaron mi infancia unos buses que marcaron mi infancia acá en santiago de chile son los últimos son las últimas micros que circularon antes del transantiago el sistema de transporte que actualmente está acá en santiago de chile y bueno como sabemos si no me creen yo viajé en estas micros cuando yo era niño y yo y si no me creen los que son más los que son niños y están viendo este vídeo son me refiero a las micros amarillas bueno como sabemos las micros amarillas surgieron en el año mil novecientos no mil novecientos noventa y uno noventa y dos o más o menos por esos años no surgieron en el año mil novecientos noventa y uno las micros amarillas después de reemplazar a los a los a la micro que si quieran de eco de colores que circularon durante la década de los ochenta en santiago y bueno esta micros como yo ya le dije a recientemente circularon a partir de mil novecientos noventa y uno durante el gobierno de el presidente patricio del guina socar y bueno y se mantuvieron hasta hasta a principios de y se mantuvieron hasta a principios de dos mil diez y hasta a principios del año dos dos mil siete cuando empezó el transantiago y bueno aquí podemos ver todas estas imágenes ahí podemos ver una esta micro es una cuatro haces mercedes esta es una metalpar petro hue también o pucarán si petro hue también con motor mercedes esta es una micro in recar también con motor mercedes y bueno y también esta otra es una marco polo también con motor mercedes y bueno estoy pensando en aumentar esta colección con más fotos de estas micros y bueno yo esta esta me salen dos por mil en el persa bio bio las compré precisamente por ese mismo precio en ese mismo lugar y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao ahora vamos a ver vamos a ver y bueno vamos a ver vamos a ver